muchos me estuvieron preguntando cómo hacer esta dimensión en micra vean amigos hacemos un hoyo de 3 x 3 lo llenamos de puras plantas alrededor del hoyo y es muy muy sencillo hacer este portal este portal es el portal más impresionante de todo micra pero obviamente amigos ustedes tienen que descargar algo que se llama the wind lens forest tienen que descargarlo ya que este para tenerlo hay que descargar eso un mod que se llama the wind forest una vez que lo tienen todo lleno lo que van a hacer es dejar caer el diamante y automáticamente no hay que meter un poquito más de agua automáticamente va a explotar la dimensión y bueno nos metemos a la dimensión y en esta dimensión podemos encontrar cosas extraordinarias créanme que esta dimensión es la mejor dimensión de todo micra sinceramente es algo que es totalmente impresionante está este mod se llama de william forest es para micra descárguenlo porque van a estar viendo probablemente la dimensión más famosa de todo el juego y no la más famosa sino la mejor dimensión de todo voy a estar subiendo muchos muchos mods para que sepan que los conozcan voy a estar respondiendo también el nombre pero este es de william forest es 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 es